Muy buenas chicos y chicas, ¿qué tal estáis? Estamos aquí en un nuevo vídeo informativo, no es un gameplay como siempre Sino quería hablaros de lo que estamos promoviendo entre varios youtubers que no hemos decidido hacer un server de estos Del Rust, exactamente, de un juego que estamos jugando todos, no lo pasamos de puta madre Y hemos decidido hacer un server ya que, bueno, ahora cuando vayamos leyendo por lo que estamos haciendo todo Ya lo iré comentando Bueno, pues el server de Rust, un juego que podéis encontrar en Steam, creo que está a 18€ o por ahí podéis encontrarlo Me parece, no sé si, 14€ creo que estaba, por 14€ Y bueno, jugando, 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 pues hemos decidido pillárnoslo porque así estamos más a gusto, lo tenemos nosotros No hay gilipolleces de ningún tipo y todo eso Entonces vamos a ver, el server, bueno, aquí como veis, esto es el blog de S.A. por el bienvenido al server de Rust, de los Spanish YouTubers ¿Vale? Es como lo hemos puesto el nombre Lo damos la bienvenida al server, es Rust-SP-PVP-PV Spanish YouTuber Clan Oxide ¿Vale? Esto es como se llamaría el server entero ¿Esto qué quiere decir de PvP y PvE? Nuestro server es un server con PvE y PvP para los jugadores que quieren empezar tranquilamente en un server libre de mafias chulos Y o admin abusones ¿Qué quiere decir esto? Pues en varios servers que hemos entrado Lo que había era mucha gente vacilona Mucha gente que iba muy de lista Haciendo como mafias o cosas así, que si no me das algo te destrozo Abusando del tiempo que ya llevas jugando sobre los demás Y sobre todo admines abusones ¿Qué son admines abusones? Pues Me cojo Yo me pongo a matarte porque eres el grupo más grande Estás creciendo mucho Y me pongo a luchar contra ti, a pegarte tiros ¿Pero de qué manera? De que si me matas me teletransporto Me pongo el modo Dios Me pongo 25.400 balas ETC Entonces yo, a mí eso me cansa Me cansa porque aparte de jugar Con trampas Es de tener poca dignidad ¿No? Y eso a mí me cansa y me repatea Como vamos, como nada en el mundo Entonces Harto de las gilipolleces y de los mangoneos Pues entre 10 personas Y perdóname si me dejo alguno Pero estamos Miguel Está Darkie Está Desea Está Kamul Está Noets Está Luisix Y Dangerous No sé si me estoy dejando alguno más Seguro que me... Panche Disculpa Panche Y seguro que me dejo alguno más No me lo he apuntado La tontería mía de no apuntármelo Pero bueno Creo que están todos Si me deja alguno lo siento Todos estos son los que estamos participando En hacer el server El cual ninguno de ellos Va a ser más que nadie ¿En qué me refiero en más que nadie? En el tema de los admin abusones O sea, vamos a ser jugadores igualmente Lo único que se va a intervenir es por Ayudar a la gente Nada más Y intervenir Bueno Que no cumpla las normas Y todo eso Entonces Nuestro server puede disfrutar De las ventajas De que unos días Podrá ir creciendo Y preparándote Para los días De enfrentamiento Con otros jugadores Ponemos a vuestra disposición Unos días de PvE Y otros de PvP Tú eliges el día que entras Según el tipo de juego Que a ti te interesa Si tú quieres pegar tiros Te metes en PvP Y si no En PvE Que a mí también Lo del PvE me gusta mucho Porque el farmear me gusta Esto de ir encontrando ¡Hostia! Mira me encuentro esto ¡Hostia! Mira me encuentro lo otro No, me encanta Y luego pegar tiros también Por cierto Una puntería de hostia Es muy importante Que le haya la norma del server Ya que cualquier incumplimiento De las normas Tendrá una sanción Que puede ir desde Destrucciones de estructura Hasta el baneo permanente En el server ¿Vale? Ahora iremos a ver las normas Para entrar directamente En nuestro server Escribe en la consola del juego En la consola del juego Se abre con el F1 Y pones Net.connect Y la IP Que sería todo esto Para ir más rápido ¿Vale? Pues si tienes que buscarlo Por este nombre Os vais a morir Bueno y le ponemos también Un grupo de Nestean Llamado RusSP Que eso ya lo veremos Ahora después Bueno Abrimos las normas Norma del servidor El PvE Está desde las 6 de la tarde Hora española A las 6 de la tarde Del martes Lunes a martes 24 horas Y del jueves Al viernes Otras 24 horas ¿Vale? Hora española Está bien Porque así podemos pillar Tanto los latinoamericanos Como a nosotros Más o menos La hora esa De PvE Y las de PvP ¿Sabes? Y también iría muy bien Luego el resto de días Exceptuando los días de PvE De PvE Será PvP Y bajo ningún criterio ¿Vale? Esto sí que queda claro No la falta de respeto O sea En ningún caso Están admitidas Todo será bajo criterio De los administradores Que digamos O te vas a la calle O aviso O lo que sea Según como Que tipo de insulto sea Queda totalmente prohibido Obstaculizar Bloquear ningún acceso A la vivienda De otros usuarios O sea De otros usuarios O sea Y construir en el interior Y exterior De una vivienda ajena Con lo cual Tú no te puedes hacer Nada Una construcción Ni nada Para entrar en la casa De otro Y luego Aún peor Asaltar la casa ajena Realizando única O sea Se puede romper ¿No? Pero solo En días De PvP ¿Vale? El que pillemos En PvE Reventando algo Se le cae el pelo Directamente Sustituir puertas De una vivienda ajena ¿Qué es decir? Que si yo reviento Una puerta Y me pongo una puerta Y me quedo yo en esa casa Tampoco Pudiendo Bloquear las zonas De spawn De caja O de casa Etc ¿Qué quiere decir? Salen cajas Salen objetos Piedras Madera Y todo eso ¿Vale? Si yo construyo O nosotros pillamos a alguien Que va a hacer una construcción Para iniciarse el solo De todo eso También se va a la puta calle Luego también El uso de hacks Bugs Glichés Y demás pollatas Tampoco Fuera Hacer publicidad Ningún tipo Tampoco se puede Eso es Baneo directo Y prohibido Cualquier intento De extorsión Abuso Amenaza A otro usuario Castigo Se hará en permanente Y definitivo Con aviso O sin aviso O sea Directamente Luego los administradores Son jugadores Como tú Únicamente Interprenderemos En peleas Falta de Falta de Respeto Palabras Suidad de tono Y cualquier Y cuando Cualquier cosa Se incumple Las normas Del server Y los administrarán Sus privilegios Únicamente Para romper Construcciones En las viviendas Que tengan objetos Que no son De las mismas O sea Si tú te pones algo Y la cagas Te jodes Nosotros no te vamos a hacer nada Te la comes con baratas Te creas una C4 Y te la revientas tú El uso es un juego De supervivencia Con 10 de PvP Te recomendamos Que vayas con precaución Ya que todos estaremos En disposición De cazar O ser cazados ¿Vale? Que luego no venga llorando Alguien Es que me han matado Estamos en PvP ¿Vale? También queda totalmente Prohibido Que no está aquí Prohibido Escribir con mayúsculas En el chat Ya que significa gritar Para muchos no lo saben Pero bueno Yo lo remarco Y luego Para que os podáis unir Esto es el grupo de Steam Y ya somos 47 personas En este grupo Aquí también Encontraréis casi todo Lo que es El tema Del server Incluso Aquí hay Programaremos Eventos ¿No? Si por ejemplo Yo que sé Pues para este día Tal cosa ¿No? Que van a haber Muchos eventos Y muchas historias Lo cual van a hacer Muy atractivo Al server ¿Vale? Anuncio Cualquier cosa Discusiones Podréis escribir Cosa aquí Y todo eso Miembro No sé si saldremos todos Todos estos son los que somos Ya somos unos ¿Cuántos? Y comentarios Si queréis Dejo algunos comentarios Y nada Aquí estamos Pues nada Espero que lo disfrutéis El server Que disfrutéis del juego Y que lo paséis bien Solo os pido eso Pasadlo bien Y no os jodáis No os jodáis Porque os seréis jodidos Pero hasta el infinito Y más allá O sea que nada Espero que os haya gustado Y nos vemos En el siguiente vídeo Hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!